si pero sí también así el movimiento porque si vos estás usando cucharas que te salte mucho la comida y así salteado pero que no está quemada está allá espero que no según lo que cocina la comida china la cocina en un como llama un juego a eso voy que rápido ya estuvo pues ya estuvo ya estuvo quiero ver cómo quedó bueno aquí lo vamos a cocinar otra vez más un experimento experimento no le van a poner aceite con eso que tenía a ver qué le sale a ver qué le sale creen que le va a quedar bien qué idea tienen que les quede rico la idea que les quede rico va bien va bien pollo y camarones salsa de soya pimienta pimienta no ya lleva pimienta no le va a poner cama pimienta no ya lleva a ver qué tal les queda si les queda rico si les queda rico cabal todo lo demás se puede hacer así si les queda rico chile a de verdad yo no lo he oído pero va bien ahorita pinta bien pinta bien pinta bien pinta bien voy a v нам a ver qué Senate a ese bien rico a usted gustar el barbe killer mano na no no te gusta la barbicera también ricos y me gusta la balizón también cuenta si se ve ¿Dónde estaba? Sí. ¡Huela! Mira, mira, a ver, pico. Yo la acabo de ver, pica, a ver, pico. Para ahí, esto y haga un platillo. ¡Oh! ¡Huela! Tenedor, tenedor, tenedor. ¿Puedo hacer uno? Ahí viendo. Prueben, 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 prueben. Apaguen la cocina. Este se llama... Apaguen, apaguen. Ahorita, ahorita nosotros no. Bueno, entonces la puedo ocupar yo. Dale, vos abonale. Dale, cualquiera que lo ocupe. Dale, vos abonale. Este se llama... Papi, quítate de ahí. ¿Cómo se llama eso? Se llama sweet and sour. Sweet and sour. Ajá. ¡Mmm! Quedó buena. ¡Buen, buen! ¡Está rica! ¡Muy bien, chéle, chéle! ¡Muy bien, chéle! ¡Muy bien, chéle! ¡Muy bien, chéle, pon ahí, manos! Camarón. Agua, que va caliente. Si queda rica, vamos a pasar al pollo y... Ya lo vas a probar. Ya va a hacer tu turno. Bueno, usted va a decir si está rico o no. Ajá. Vamos a ver cómo te parece a vos. No, ahora... No, la boca, la boca, la boca. ¡Mmm! No, no, que si te... Al chélele. ¿Te gustó? Si está rico. Ok, ok. Camarón o pollo. Camarón. Otro que va a dar el ok, a ver si le gusta. Es normal. ¡Ew! Es normal. ¡Mira, Nano, cómo está! La sapo no la cagamos. ¿Eh? La sapo. ¡Mira, Nano, cómo está! ¡Nano! ¿Cómo está? ¡Mira, está babeando! ¿Cómo está? Está rico Estaba grabando que Nano Está babiando esta cama Hoy vamos con mi baby Qué emoción Así le dice La garza ¿Cómo está Nano? Cuéntenos Saboree, saboree y nos cuenta Está rico ¿Quiere más? Ah pues sí le gustó Qué rico está Está bueno ¿Qué quiere? ¿Pollo camarón? ¿Pollo o camarón? ¿Camarón? Lo que sea Qué rico Ay con él me cuesta Sí Está rico No tiene mucha ciencia Le va a gustar Porque a él le gusta la salsa Le toca el paladar Se comienza a sentir el sabor Qué rico No lleva mucho A ver, a ver Cuéntenos Está rica Vuela Vuela dice Está bueno Le gusta Un poquito más picante Yo quiero probarlo Está rico Está riquísimo De verdad Está rico también Es salsa Barbecue ¿Cómo está Pollo? Lleva naranja Está bueno El pobre joven Y es mi ayudante Es que tiene que darlo Ah, es tu ayudante Ah, pues aliméntelo Si es el ayudante Yo creo que lleva Porque está el pollo El pollo Ah, el caballo ilusiono Cómo está, cómo está El pollo, quiero ver Está buen rico Ah, ok No probaste, no probaste Sí Le probaste No Ah, la verdad le quieren probar No, pero es que lleva camarones Un día de esto Te vamos a probar Que están aléjicas Sobíate Ok No ahorita no Porque no tenemos Que te lo juraste No No está por qué Está rico ¿De la verdad que está? Me imagino No me imagino Si lleva solo pollo Ajá Sí está rico Seguro que no es que van a hacer No es casi Qué rico está De verdad Sí quedó rico Pasamos por ahí Y lo hace todo así Y lo hace todo así ¿A quién le gusta la comida china? ¿A quién? A todos creo A la vez 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 A vos te gusta la comida china? Este platillo lo acabamos de inventar Mira Comida china Ah ya no hay Está rico ¿Qué no hizo? Sí está rico Mire la cara de la Bessy La cara de la de aquí ¿Qué pasó? Ah no el blanco es para el buffet Está rico Bessy Es el que hicieron aquí La cara de la Bessy Calma que he hecho Voy a agarrar más Voy a agarrar más Vamos a agarrar más Calma voy a agarrar más A la hora Tu cara A ver Va a ser una L Va a ser una L Es que está rico Bárbacoa va Sí tiene barbecue Un poquito más Sí está rico Salsa agridulce Así hacemos más Sí Pero aquí tiene pollo esto Nadie Agarramos un poquito más Pero todos modos tenemos la salsa Sí está más rica Sí está buena Sí está buena Sí está buena Qué rica ¿Y ese? No, no hay hecho todavía ¿Y ese que tenían ahí? Solo moverla un poquito En esa la va a ser En esa cacerola Sí En esa la va a ser En la misma En la misma Ok, ok Salsita y aceite Vaya los condimentos Condimentos Javi, Javi, Javi Yo digo los condimentos Le va a agregar algo más Sí Le va a agregar Sí Sí Veníte Voy a aprovechar Esa es la salsa Esa es la salsa Esa es lo que estoy diciendo Bueno, vamos a ver No, vamos a ver Aceite Ok, ok Venga, vengan a apreciar Apreciar Buscando dónde hizo La salsa Esa no me lo trae No, no, no No, no Calma Que no lleves Ese aceite Sí Está fermada A la tarde Sí Ya están Ya están Ya están La salsa Apúrense Apúrense Así está Ahorita Está tomando por viejo Don Pay Esa es La salsa agridulce Esa es ¿A dónde te venden? ¿Te quieres llevar? ¿Te quieres llevar? ¿Te quieres llevar? Cuchara Cuchara, cuchara El tenedor Le trae Toma Tiene una puerta De carne Sí se puede Sí se puede Creo yo Sí también se puede ¿Puede? Un poquito más De 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 Pollo Y camarón Un poquito más Pollo y camarón Un poquito más Qué rico se ve Ahí está buena Ahí está buena Si de verdad Es esta La agridulce Necesito que me diga ¿Dónde la compró? Es que sí A mí me encanta La salsa barbecue También Es súper rica Otro toque Otro toque Yo toco Camarón Camarones y pollo Camarón ¿Qué es eso? El adobo Que lleva la costilla El adobo Está gastando Va a ser bueno Qué rico está Qué rico Ya, ya, ya Yo le voy a echar Un poquito más De picantillo Un poquito más Ajá Un poquito más De picantillo Ustedes echarle más Ustedes echarle más Otra Ya agarré Pero va a ser Lo amé Está rica Sí, es que sí Está bien rica Esta salsa Mire, de esta Ya son 100 Es porque no tengo Oiga Y me falta el chino ¿Era la otra? Sí Ah, pues ya Dice Escuela Es que a mí me gusta Ese espectáculo De fuego Mi parte favorita Es el espectáculo Que hace con la cacerola Aprende Diablo La expedición De la última ronda Ya la puedo Ya preparada Ah, este es el chile Va El chile, el chile La costilla A ver qué le hicieron ¿Verdad? La costilla La puedo Preparada Sí O sea, ya está Están los últimos Vuelta Por Dios Ya aquí Ya todos Los veo A todos Los veo Puro chino Yo Es el chile Picante Picante Picante